Buenas noches. Como lo prometido es deuda, hoy en Opiniones concluimos con esta serie especial en la que hemos presentado las propuestas de los principales candidatos a la Alcaldía del Distrito Nacional. Cerramos hoy con broche de oro, presentándoles la visión de ciudad y las propuestas de Domingo Contreras, quien es el candidato a la Alcaldía del Distrito por el Partido de la Liberación Dominicana. Espero que disfruten de esta entrevista. Acompáñenme. La cartografía censal es la técnica especializada en elaborar mapas y levantar información precisa de calles, avenidas, aceras y caminos vecinales, viviendas, edificaciones, escuelas, clínicas y hospitales, salones de belleza, colmados, industrias, locales comerciales, oficinas gubernamentales y todo lo que existe en un territorio determinado, con el objetivo de diseñar políticas públicas que contribuyan al desarrollo nacional. Porque con mejores datos forjaremos mejores vidas. Domingo Contreras, desde muy temprana edad, desarrolla un amor especial por el medio ambiente y se inclina hacia el estudio de las ciencias naturales. Por esta razón, decide estudiar agronomía, obteniendo el título de licenciado en biología. Además, tiene licenciatura en derecho y posee un máster en derecho de administración del Estado. Se ha desempeñado como director general de promoción de la juventud, secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional, asesor en materia municipal del poder ejecutivo y enlace con los ayuntamientos del país, coordinador de las políticas de residuos sólidos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también fue director general de programas especiales de la presidencia DGP. Actualmente es el candidato alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana y hoy conocemos un poco más de Domingo Contreras. Bueno, hoy es el momento para escuchar y conocer cuáles son esas propuestas que nos trae Domingo Contreras para la Alcaldía del Distrito Nacional. Es para nosotros un honor recibirle nuevamente en opiniones y en esta ocasión justamente ya como candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana a la Alcaldía. Debo decir sobre su perfil, es biólogo, ambientalista y sobre todo un político con un gran ascenso y con mucho liderazgo a nivel municipal. De verdad que nos honra recibirle muy buenas noches y bienvenido. Bueno, gracias Lenny. Bueno y gracias al amigo televidente. Yo creo que es una magnífica oportunidad, el esquema que se ha abierto, el espacio para que la municipalidad sea parte de este debate político y que las personas podamos saber qué proponemos los candidatos. Por eso agradezco profundamente poder presentar mi punto de vista, mi visión y los planteamientos para hacer cómo entregar un Santo Domingo más sostenible, más amigable, más próspero y ese es el propósito que tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros elegimos este espacio justamente Carmesí, buscamos un espacio un tanto verde por su pasión por lo medioambiental. Así que queremos saber cómo se siente con este nuevo reto que ha puesto el PLD sobre sus hombros. Y sabemos que usted ha llevado y ha librado una gran batalla para lograr esta candidatura. Así que queremos escuchar cómo se siente. Bueno, desafiado. Yo creo que la vida entera es una búsqueda. Uno lo que hace es tomar una misión y uno toma determinado tema con lo que se identifica, que se convierte en el proyecto de vida de uno. Obviamente cuando uno asume ya el reto de ser el candidato ya no es solo lo personal. Uno representa a una organización y a miles de personas. Unir tantas piezas para construir un cuadro que sea útil a toda la sociedad. Bueno, usted tiene y goza del reconocimiento público de ser un experto en temas de municipalidad. Se ha ganado ya este prestigio y quisiéramos saber de dónde viene ese expertise en esos temas relacionados con el municipio, con la gestión de ciudades, etc. Yo creo que está muy ligado a mí mismo. Yo soy muy territorial. El hecho mismo de ser biólogo. El biólogo conoce muy profundo los ecosistemas. Está muy asociado a las cuencas, a los bosques, al territorio, a la dinámica de cómo interactúan. Por ejemplo, si yo quiero una ciudad amiga de las aves, tengo que poner un arbolado. Si quiero cigua palmera, tengo que poner palmera, pero tengo que poner de qué se alimentan las iguas. Si hay un árbol decapaz, si hay una penda que le generan la fruta, un árbol de mango. Fíjense, todos esos elementos comienzan a interactuar. Si yo quiero un grupo de cotorra o de perico, cómo genero un ambiente donde puedan refugiarse, dónde se van a alimentar, que sea amigable. Y entonces, ese entendimiento los biólogos lo tenemos. Vamos conociendo en cada habitación cuáles son los árboles que mejor se adaptan de la interacción de los ecosistemas. Y eso es algo que conocemos a lo largo de nuestra preparación profesional, que después se traduce también en la experiencia de trabajo particular que vamos teniendo a lo largo de nuestra propia carrera. Muy bien. A propósito de esto que nos destaca, ¿qué es entonces eso, ese algo, ese valor, o ese principio que lo conecta entonces con el quehacer político y que ahora le motiva a convertirse en alcalde de la ciudad donde reside? Mire, yo pienso y lo he dicho más de una ocasión. En lo particular, yo vengo de una familia, tanto materna como paterna, con una amplia base social. Mis abuelas, en particular, eran dos líderes naturales. 500 ahijados. Ella misma, su casa, era una dinámica. Mi abuela materna hizo, yo digo, hizo a mi tío cinco veces alcalde, ella sola, porque ella salía a buscar los votos y solo con ella, en esa ocasión, cualquiera ganaba con su capacidad, que ella tenía a mi padre. Él también es un líder natural, que también ha sido alcalde. Quiero decir, esto está en mi casa, pero en lo particular a mí, mi personaje fue que me despertó es Carl Sagan. Carl Sagan es un científico de la NASA que hizo una serie en los años 80, se llamaba Cosmos. A mí eso fue lo que me hizo ver el universo. logré llegar a la mano de los jesuitas. Yo a veces cuento, yo digo, el padre Seferino Ruiz, doctor en química, Eugenio de Jesús Marcano, el científico más grande que ha producido el país. Fueron maestros suyos. Fueron mi maestro, el padre Cicero. Y en parte usted entiende que entonces ellos le motivaron o generaron esas inquietudes que hoy profesan. No, ya me dieron la oportunidad de entrar en un mundo del conocimiento a través de la ciencia natural. En la parte social yo la tenía ya muy arraigada por la familia. Era muy ya en el entorno familiar, ya yo había sido del movimiento SCAO, de la pastoral juvenil. A propósito, hablamos de la parte política, de la experiencia de su familia. ¿Cómo andan las cosas en el partido de la liberación dominicana? ¿Cree usted que en esta ocasión hay consenso en torno a su candidatura? Mira, yo siento, porque yo soy como un hijo natural del PLD, ya yo tengo muchos años que inicié esta carrera, he ayudado a ser como el puente para que muchos otros también ingresen al PLD. Entonces, es como, fíjate que en la ocasión anterior había un consenso. Yo era, era como el querido de la base del partido. El problema es que con los acuerdos que había no se pudo concretizar unas elecciones para coger el candidato. Pero ahora, fíjate que si sacamos los números quitando ninguno, yo saqué casi un 70% de la votación del voto, del voto válido. Es decir, conseguir que alguien obtenga un espaldarazo de 107 mil electores en una primaria, fue la cuarta votación más alta del país en un territorio. Es decir, después de Gonzalo, Leonel, Luis Abinader... Que tienen ya, que es a nivel nacional, hay el diferencia. A nivel nacional, pero en un solo territorio, realmente un gran espaldarazo que... No sé si usted está en conocimiento, ha escuchado de especulaciones y debo tener la responsabilidad de plantearle esta pregunta. Se especula que hay un sector del PLD ligado al exalcalde, Roberto Salcedo, que pretenden o se dice que van a apoyar a la candidatura de otro partido, específicamente del PRM. ¿Qué opina usted de esas especulaciones o de esos comentarios que están rondando? Sobre todo en las redes sociales. Fíjate que usted estaba hablando conmigo del punto de vista de la ciencia. Una de las cosas que aprendí en ciencia es que la ciencia actúa por evidencia. Yo lo que sí veo es un PLD empoderado rumbo a conquistar la alcaldía. Y ese, mire, si usted me... ¿Y su relación con ese sector del PLD? ¿Cómo anda? No, mire lo que a mí me está pasando, que yo no lo había visto antes. Yo voy a un mano a mano, inclusive me guardan arepa, me guardan café, yo tengo que entrar a una cantidad de casas que yo no había visto ese fenómeno antes. Yo tengo esa relación muy profunda con el PLD y usted lo va a ver que ya faltan 32 días para las elecciones. Nosotros veremos un voto mayoritario y de otros sectores de la sociedad. Yo estoy encontrando muchísima gente en el camino que me dice, mire, yo no soy político, pero por usted, por lo que he visto, su dedicación, su consagración, yo le voy a dar mi confianza. Espero que usted no me defraude. De hecho, como resultado de eso, nosotros hemos decidido hacer una campaña que se llama Uno Más. Si votaste por mí o me va a dar el apoyo, búscame uno más, uno más, porque con uno más nosotros vamos a ganar holgadamente la próxima contienda municipal el próximo 16 de febrero. Esta parte no le preocupa, entonces. Es que la gente, mire, cuando la gente lo asume, yo voy a tomar la expresión, cuando la gente decide ser arquitecto de su destino, no hay fuerza humana que pueda parar eso. De modo que yo lo que siento es una fuerza cada día que voy a un lugar. Si antes iba y se reunían 300, cuando voy ahora el local no cabe, tenemos que mudarnos para una calle. Mi agenda no me da, que a veces me da hasta puro, porque antes eran 10 comisiones, ahora son 60 comisiones que me quieren ver aquí y allá. Y tienen en desventaja ustedes que ahora los plazos son muy perentorios, son muy cortos, quedan muy poco tiempo. O sea, que desde aquí también sirve para brindarle la excusa a esos compañeros a los que usted no pueda visitar en este proceso. ¿Confía Domingo Contreras en la actual Junta Central Electoral? Pues yo creo que eso es lo que corresponde, unos árbitros. El partido tiene su delegado, los partidos actúan en consenso, pero a mí las personas que están ahí me merecen el mayor de los respetos, son dominicanos de una larga trayectoria. Un país se basa en confiar, en poder confiar, pero supervisando cada quien, vigilando que se cumpla con los diferentes aspectos y cada partido tiene su representación. Pero yo creo que una sociedad no puede estar basada en la desconfianza. Tenemos que ser capaces de colocar los árbitros y pedirle cuenta en el proceso. Pero yo confío en que estos jueces podrán hacer un buen papel para que lo que la democracia determine como sus ganadores sean de aceptación para toda la sociedad dominicana. Muy bien. Los premios ATAVEI. Usted ha sido uno de los propulsores y de las personas que más apoya estas premiaciones. En caso de llegar a la alcaldía, ¿continuaría apoyando los premios ATAVEI? ¿Y cómo lo haría entonces desde ese nuevo espacio que tendría a su favor? Mira, ATAVEI, sin que no los propusiéramos, quienes los fundamos ha ido trascendiendo, inclusive a una escala ya latinoamericana. Ya estaba ahí en parte de varios espacios latinoamericanos. Nosotros acabamos de entrar en una alianza para el tema del calentamiento global en América Latina con grupos importantes. Entonces nosotros tenemos, ahí hay un grupo de, digamos, de biólogos y de otras personas. Nosotros manejamos el Parque Nacional Loma Nalga de Maco. Hemos tenido un trabajo en la cuenca de Nizao que tiene que ver con el agua de Santo Domingo, el trabajo en la caoba. Y por lo tanto, hasta el último día de nuestra vida esperamos poder contribuir con lo que ATAVEI hace y los retos que ATAVEI puede ayudar a encarar. Bueno, dentro de su trayectoria también está su paso por diferentes instituciones en calidad de funcionario público. Muchas personas quisieran saber qué cosas usted hizo desde esas instituciones, la más reciente, la DGP, que entiendo que usted está de licencia, ¿no? No, ya. Usted renunció. Claro, yo renuncié y fui sustituido. La diputada, bueno, la exdiputada porque también va a tener que renunciar a la diputación. Karen Ricardo ha sido escogida como el presidente para ocupar ese puesto. ¿Cuáles proyectos usted pudo impulsar desde allí con los recursos que manejó que eran suficientes? Muchas personas cuestionan, pero ¿qué hizo allí? ¿Cómo se manejaron esos recursos? Y creo que siempre es importante para que las personas que nos ven conozcan de su desempeño ya entonces como gerente de esta institución. Mire, en el caso de esta institución a mí me entregaron tres tareas fundamentales. El tema de la primera infancia, que el impulso al tema de las instancias infantiles. Cuando yo llegué, el programa íbamos, ya había nacido INAIPI, pero lo hemos impulsado con tres líneas de acción. Hoy INAIPI está llegando a atender casi 300 mil niños dominicanos. Nosotros ampliamos ese servicio. Logramos que INAIPI entrara a la zona franca, donde las madres puedan llevar a su niño, dejarlo trabajar y cuando terminen de trabajar, regresar con su niño bien cuidado en su entorno. Inclusive, cuando están en temporada de lactancia, ese tiempecito que se le da, pueden ir a lactar a su niño. Ampliamos también titularizar con INAIPI, la madre cuidadora. Aquí ha habido siempre por años personas que dedican ese servicio a otra familia, pero nunca eso se había certificado. Una labor trascendente para ayudar a otras madres que críen sus hijos. A veces lo hacen en su entorno y varias madres le dejan su niño a una señora en el barrio para que cuide. A veces una profesional, pero a veces alguien que lo ha ido haciendo de manera práctica. Entonces nosotros hemos querido certificar eso. Y hemos seguido impulsando toda la política de primera infancia. En el otro aspecto que es la alfabetización. Cuando llegamos, encontramos la tasa 7.9. Lo estamos dejando en 4.8, que es libre de analfabetismo. Este año el país, con la UNESCO y los demás organismos, va a poder declararse libre de analfabetismo. Una misión que yo agradezco. Para mí ha sido un privilegio como ser humano y como persona haber trabajado con un equipo y haber también aquilatado la dedicatoria y la dedicación que el presidente Danilo Medina y Gustavo Montalvo le han dedicado a este tema. El tercer tema es un proyecto que se llama Quisqueya Digna, que es el tema de las personas en estado de pobreza, que no tenían identidad. Dale esa identidad para que puedan adquirir otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación. He entregado 35 mil. El derecho al voto. El derecho al voto. 35 mil jóvenes de estado de vulnerabilidad, que lo hemos formado y una parte lo hemos insertado en diferentes proyectos productivos. Para mí, los puntos culturales. Got Talent, República Dominicana, ha venido gracias a nuestra iniciativa. Nosotros apoyamos al grupo The Republic. Generamos 70 grupos. Más de 3 mil jóvenes de la música. Acabamos de lograr en la UNESCO que Santo Domingo sea declarada ciudad creativa de la música en el marco de este proyecto. Y en el marco de este proyecto también tenemos más de 16 mil mujeres con nuevo estilo de vida saludable a lo largo y ancho del país, entre otros proyectos. Yo pienso... Eso es bueno, que la gente lo conozca y que se cuestionen qué se ha hecho y qué no. También es bueno porque son oportunidades de poderle explicar. Yo estuve aquí, yo hice esto, estos son los resultados. Y eso es lo que realmente se valora en ese sentido. Yo lo miro a lo largo de la trayectoria, inclusive en mi familia, mi padre, mi tío. Todo mi padre fue un hombre que tuvo funciones importantes en el Ministerio de Educación y llegó al alcalde. Yo conozco pocas personas de la honestidad como mi padre. Es una cosa... Yo regularmente no hablo mucho de estos temas porque yo pienso que la labor que uno tiene es entregar mejor las cosas que como las recibe. Mi parábola preferida es la parábola de los talentos. Del señor que le entrega a su siervo uno talento, que así se llamaban las monedas en ese momento, y cuando regresa pide cuenta. Usted tiene que entregar multiplicado lo que a usted le entrega. Es la manera como yo miro la vida en cualquier cosa, por pequeña que sea o por grande que sea, la tarea que a uno le entregue en sus manos. Bueno, no puedo dejar de pasar esta oportunidad para que usted nos diga cómo anda el partido de la liberación dominicana luego de la fractura en la que el expresidente Leonel Fernández decide separarse. Y quisiera saber si usted no teme a que esta separación del PLD pueda afectar en este momento la candidatura de Domingo Contreras. El PLD ha sabido afrontar cada reto y en cada reto ha salido airoso. Este es otro reto que yo pienso que el partido va a salir airoso. Inclusive hay personas que se fueron con el presidente Fernández, que son mis hermanos, que son personas que tenemos una trayectoria de amistad, que yo sé que el tiempo lo va a volver a juntar, porque tenemos propósitos comunes. Pero el proyecto político al que pertenezco y en el que sigo creyendo es el Partido de la Liberación Dominicana y pienso que esta es la herramienta política más importante que tiene el país en los retos que hemos tenido y en los logros que ha tenido la República Dominicana. Bueno, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación con Domingo Contreras, quien es el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional para el Partido de la Liberación Dominicana. Regresamos en breve. Gracias por continuar en Opiniones. Quiero hacerle la invitación a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones y también mis redes sociales personales, arroba Lenis García G. De usted resultar favorecido con el voto popular, ¿cuáles serían esas líneas de acción prioritarias de su gestión para el Distrito Nacional? Mire, el primero de ellos, yo creo que Santo Domingo pasó de ser una ciudad horizontal a una ciudad vertical y compacta. Y cuando las ciudades se convierten en una metrópoli como la nuestra, requieren tener una gobernanza apropiada. Por eso he dicho, vamos a dividir la ciudad en polígonos. Hay en otros lugares que se dividen en precintos, depende la denominación de cada lugar. Pero hay que, si se quiere, dividir el territorio para aproximar el gobierno municipal y también atender las características urbanas, que son diferentes con las particularidades. Nuestra zona colonial es un polígono con una particularidad. Gasco es un polígono. El polígono central, valga la redundancia, es un polígono. Pero, por ejemplo, el nuevo Domingo Sabio, que es la Ciénaga y los Guandules, o los Girasoles y los Peralejos, o Cristo Rey. Entonces, cada una de estas zonas requiere... Yo quiero crear una figura que se llama el regente municipal. E incorporar a los administradores de los condominios y otras figuras del quehacer económico del territorio, a la gobernanza del territorio. Donde podamos tener una regla muy básica, donde podamos tener la policía municipal en el territorio, donde podamos utilizar la tecnología para promover comportamientos humanos adecuados. Por eso estoy planteando... Supervisar, ¿no? Supervisar, ya no solo con el ojo humano, sino con el ojo tecnológico. Y por eso estamos planteando la creación de un centro de inteligencia territorial y vigilancia. Y, de hecho, vamos a promover en este eje una normativa que haga que edificios y comercios coloquen cámaras de seguridad hacia la calle, que se interconecten con este centro de inteligencia y vigilancia para que aumentara el perímetro de seguridad y de vigilancia. Bueno, recientemente el tema de las cámaras fue muy polémico. Incluso hubo respuestas entre embajadores de los Estados Unidos, de China, porque algunas personas advertían del exceso de uso de cámaras o que estas cámaras se podían usar con otros fines. ¿Qué le pareció a usted en ese momento esas diferencias que suscitaron en torno al uso justamente de cámaras? Mira, ahí hay dos temas. Hay un tema de la hegemonía mundial por la tecnología y por los mercados y puede haber un tema de la libertad, hasta dónde debe llegar. Pero yo estoy hablando de cámaras en espacios públicos, que hay que mantener todas las ciudades más vigiladas, tanto de Estados Unidos como de China como de Europa. Son exageradamente vigiladas. Sí, porque si hay hoy, Francia, imagínense con el peligro que tienen del terrorismo, ya no sólo de la delincuencia común, han tenido que incrementar su vigilancia a niveles que a veces pueden... Resultar incómodos. Incómodos. Entonces, pero nosotros tenemos que traer la tecnología a nuestro espacio para hacerlo más seguro y para promover comportamientos diferentes. Porque, por ejemplo, cuando nosotros decimos la basura no me la saque en horario, sólo sácala a las seis de la tarde, no la saque en la mañana y una persona viene y la saca y lo logramos evidenciar. Sabemos, descubrimos quiénes son los que lo hacen horario inapropiado. Entonces, podemos tener una acción específica sobre esa persona. Ya hay países que han llegado un poquito, le ponen una bocina a la Cámara de Seguridad y pueden decirle... En el momento la persona, mira, al de la camisa roja, esta no es la hora de sacar, devuélvela. O a veces puede reconocer a la persona, porque es una persona conocida del sector, mira María, devuelve la basura y traiga a las seis de la tarde. Igual también para darle seguimiento a los empleados o los colaboradores de la alcaldía, que a veces tienen incluso manejo temerario, o me ha pasado inclusive, y eso debo reconocer, que en un momento comenzó una dinámica diferente de recogida de la basura en horarios que no obstruyeran el tránsito. Y sin embargo, a veces, quizás de manera temeraria, alguno de los colaboradores lo hace en un horario que no es el regular. Mira, todo eso, porque cuando tú le pones a tarea a un vecino, que le dé seguimiento al cumplimiento de las normas, no uso de las aceras, una construcción, porque te llevan un plano, aprueban un plano, pero después cuando construyes se toman medio metro de acera que debió dejarse para que el peatón cruzara, pero le ponemos su cámara a esa construcción y se va grabando el proceso constructivo y el cumplimiento de la norma. Entonces, cuando el inspector va allá a la construcción, le dice al ingeniero, mira para allá, ya hay una cámara, aquí tenemos que ponernos de acuerdo, cómo es, porque a mí me están vigilando. Entonces, tú ayudas a que el que vigila y supervisa también refuerce su autoridad y el cumplimiento de la norma. Y yo creo que esa es una tendencia muy universal. Por ejemplo, que es un tema muy serio, el tema del tránsito y la publicidad. Bueno, ese es uno de los temas que tenemos como plato fuerte en esta entrevista y que se lo voy a preguntar más adelante, luego de que veamos unas cápsulas que le vamos a presentar. Pero antes, quisiera saber si usted ha evaluado los programas de gobierno de los demás candidatos. Y le hago esta pregunta porque el programa que ustedes presentan, cuando hablo de ustedes me refiero a usted y su equipo, porque entiendo que es un trabajo conjunto, ¿no? Ha generado muchas reacciones positivas y se comenta mucho sobre su propuesta de gobierno municipal. Entonces, ¿qué entiende usted que tiene su propuesta que la hace diferente o quizás mejor que la que tienen o presentan los demás candidatos? Yo creo que hay dos elementos. Yo he tratado a lo largo de estos años buscar los dominicanos que mejor se han perfeccionado en diferentes áreas y que han podido, por ejemplo, Maribel Villalona, es la dominicana que ha ayudado a transformar la zona colonial. Cuando yo he tratado el tema de la zona colonial, he buscado a Luis Broker, a los que han dicho que el cambio se produzca. Cuando he hablado de los barrios perimetrales y su transformación, he buscado a Patricia Cueva y el equipo, la que hizo la barquita, la que está haciendo el nuevo domingo, sabe. Cuando he buscado el tránsito, he buscado la experiencia de una Miguelina Facundo, que trabajó muchos años en obra pública, pero de un ya eriza, que hizo el teleférico, que es el asesor del presidente de materia de tránsito, que es un joven de 36 años, doctor en tránsito y movilidad. Y he buscado también, cuando he hablado del BERB y del Fondo BERB, he buscado los biólogos más capaces, los que trabajamos en la experiencia. Entonces, a mí me gusta mezclar una combinación de experiencia, preparación y de sectores combinados. Y hemos tratado también, por la experiencia que tenemos, de hacer una propuesta que esté acorde con los recursos con que contamos, con las alianzas que se pueden hacer. Por ejemplo, probablemente no se ha visto esta oportunidad, que para mí es una de las mayores oportunidades. Lo dije en la otra ocasión, pero ahora ya lo llevamos a un nivel muy práctico. Aquí vamos a hacer un pideicomiso público-privado para el uso de suelo para tres actividades que son fundamentales. Parqueo y construcción de parqueo y un sistema que permita gestionar todo el tema de colocación en determinadas áreas, por ejemplo, de hacer uso. Tú tienes un banco que te usa en el día, un parqueo que tienes, pero en la noche quedan 20 parqueos disponibles. Yo no tengo que construir probablemente un sistema de parqueo ahí, lo que tengo que ver con el horario. Ese estacionamiento, ¿cómo lo podemos alquilar? Porque tienen un costo para quien lo ha hecho, pero él lo puede alquilar a un sistema de estacionamiento y parqueo, porque no se trata... O también puede tratarse de una alianza público-privada. Es correcto, puede ser una contribución, porque tú no vas a conseguir en la ciudad que cada clínica, cada colegio, cada restaurante, vaya a construir el sistema de parqueo, porque ¿cuánto cuesta un solar en Piantil y Naco? Si cada uno individualmente, además ya no... No, además no tenemos los espacios suficientes para esto. La ciudad ha crecido de manera del sol. Entonces, tiene que ser un sistema que haga una logística, con una aplicación, de ese centro de inteligencia territorial, te defina qué es lo que hay en cada momento, cuál es el nivel de uso, cuál es la disponibilidad, y entonces nos dé una aplicación que permita hacer el uso más inteligente de estacionamiento, parqueo, uso de la calle, con un sistema de control que organice eso como una operación total del territorio en esa alianza. Pero está el tema también de las redes... Y no hablan sus contrincantes en este momento de ese tipo de propuestas. ¿Usted ha verificado la propuesta de gobierno que ellos plantean? No he visto todavía una propuesta de ese tipo. Por ejemplo, la reclasificación de suelo, que es también muy importante. Le voy a poner... Esto es una propuesta que hace años lo hizo Inter, con César Pérez y el grupo X de Inter. Una zona como Villajuana y Villaconsuelo, nosotros tenemos que hacer una reclasificación de suelo. Lograr que los comercios que tienen dos, tres niveles construyan arriba, dándole una exención y un incentivo para vivienda social. Porque nosotros ahora mismo estamos perdiendo muchas parejas, jóvenes, que no pueden comprar un apartamento siete, ocho, diez millones de la capital y se mudan a la periferia. Si bien hay vivienda social de 2.8 a 3.5 nosotros podemos retener ese capital humano. Eso se llama reclasificación de suelo o una fábrica que tiene que relocalizarse y ese espacio puede ser para un politécnico, para un parque y que se coloque en un lugar adecuado. Y el tercer aspecto es el subsuelo de la ciudad. Para usar el futuro de cualquier ciudad del mundo es proteger sus aguas y generar las operaciones en sus suelos. Este pideicomiso nos va a permitir poder movilizar la ciudad mirándose desde el presente hacia el futuro. ¿Por qué podemos hablar de eso? Por la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años, por el equipo profesional que nos acompaña, pero si aparece una propuesta interesante de los otros equipos o de cualquier ciudadano o de cualquier universidad, nosotros también la vamos a acoger para que sea parte del plan municipal que vamos a ejecutar a partir del 24 de abril. Muy bien, vamos a escuchar ahora que nos presenta Starling en el segmento Los 5 O Más. Veamos. Bienvenidos a Los 5 O Más. Esta semana conoceremos cinco retos que enfrenta la ciudad de Santo Domingo y que deberán ser enfrentados por el próximo alcalde. En el puesto número cinco, reordenamiento de espacios públicos. La planificación urbana es uno de los retos que enfrenta la ciudad de Santo Domingo. El rescate de parques, aceras y la zona colonial ocupan la agenda del día a día, pero una de las áreas de mayor crecimiento es el otorgar permisos para vallas publicitarias que algunos califican de excesivas, aumentando la carga visual y disminuyen la belleza de la ciudad. En el puesto número cuatro, permisos de construcción. Es tarea del ayuntamiento otorgar el permiso de uso de suelo y con la creciente demanda de construcciones de edificios, residenciales y torres, la alcaldía tiene un gran reto en esta área. En el puesto número tres, el cambio climático. El cambio climático es una realidad y las autoridades deben asumir el compromiso de tener ciudades amigables con el medio ambiente. El tratamiento del plástico es uno de los desafíos que más demanda solución para enfrentar el cúmulo de plásticos en las playas de la capital. En el puesto número dos, la basura. El Distrito Nacional produce todos los días alrededor de 1,800 toneladas de residuos según un informe de la Mancomunidad de Santo Domingo y esta cifra aumenta un 20% cada año. Es un verdadero reto que hacer con la basura en la capital. En el puesto número uno, el tránsito. Con más de 650 mil unidades registradas, el Gran Santo Domingo abarca el 41% del parque vehicular dominicano, sumándose a esto la mala organización del tránsito público, la falta de educación vial y el desafío del diseño de las principales calles y avenidas de la ciudad de Santo Domingo causantes de embotellamientos. El tránsito se ha convertido definitivamente en el principal problema de la gran ciudad. hasta aquí los cinco más. Bueno, el Pastero está servido ahí con las principales problemáticas que nos afectan a los ciudadanos del Distrito Nacional. ¿Qué plantea usted como solución a cada uno de estos retos que enfrenta esta gran ciudad? Mire, cuando hablé ahorita de gobernanza estaba hablando de crear una autoridad, pero también de crear un proceso educativo y de crear una capacidad de interactuar con los agentes de la ciudad. Lo más potente que puede tener una ciudad es una cultura ciudadana, una cultura de respeto a la norma. En términos de planificación, yo quiero pasar de la entrega de la permisología a un edificio a una planificación por manzana. Mi visión son aceras de tres metros aunque demos más altura. Mi visión es que si había una vivienda y cortamos los árboles en el patio tenemos que hacer que esos árboles aparezcan en las aceras, que haya un fondo verde, que se pueda ir alimentando económicamente y que mañana pueda comprar un terreno y hacer una pequeña red de parque en términos. Esos tres metros son los que nos van a permitir también cuando la ciudad vaya cogiendo ese perfil comercial que en una misma acera pueda haber unos restaurantes con unas mesas en la calle que tomen un metro, un metro y medio para caminar y medio metro para que esté el arbolado, esté la papelera, la luminaria, la cámara de seguridad, en definitiva el mobiliario que tenemos que tener. Y nosotros necesitamos desarrollar una cultura de respeto a la norma que es el serio problema que tenemos. Y es por eso que... Es un tema de educación. Ahí viene educación y alimentar consecuencias y capacidad de documentar con evidencia. Y ahí vienen los sistemas modernos de tecnología que nos ayudan a fortalecer esa línea de acción. Y usted lo complementaría entonces con lo que nos decía anteriormente de la tecnología y la supervisión. Es correcto. En términos de los residuos, yo quiero pasar del caos de la basura a la industria de los crecidos sólidos. Y por eso apuesto a que tengamos un destino final en Duquesa que se convierta en una industria. Pero en lo particular del Distrito Nacional nosotros vamos a tener tres elementos que son fundamentales. Una alianza con el sector privado alrededor del plástico, una red de centro de acopio, nosotros vamos a comprar el plástico toda la orilla del río Osama y Cañada. Usted planteó eso hace poco de que se va a comprar el plástico. Pero ¿de dónde van a salir los recursos y qué va a hacer después la alcaldía con ese plástico? No es la alcaldía, es la industria. 19 empresas de la industria del plástico dominicano acaban de hacer una alianza para crear una industria local donde una botellita se pueda usar quizá 20 veces porque ellos vuelvan a entrarla, reciclarla para reusarla. Entonces, eso va a tener un precio, pero nosotros vamos a generar un incentivo desde el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque cada tonelada de basura que bota el camión del ayuntamiento paga 50 dólares. Si yo evito botarla, yo puedo incentivarla, pero además logro ir generando esa valorización. El otro elemento que para mí es el más importante como resultado Dominicana Limpia hemos generado con la cervecería nacional dominicana una experiencia y la creación de los super ecuadrones ambientales. Hemos identificado cuatro perfiles de estudiantes dominicanos que va a ser sumamente importante para nosotros crear nuestros superhéroes del medio ambiente. Así como Greta, esa niña sueca hoy es una figura mundial y con mucha incidencia sobre todo, una de las mujeres con más empoderamiento e influencia. Nosotros esperamos que dos niñas y dos niños en cada centro educativo convertido en un super ecuadrón nos traigan a nosotros esa nueva cultura ambiental de valorización, separación, limpieza en la escuela, en el entorno, en su vivienda. lo vamos a hacer unos personajes sumamente. Para lograr esto en torno a la comercialización de la basura, que esto se convierta en fuente generador de recursos, se necesita clasificar la basura y nosotros no tenemos esa cultura. Tenemos ahora mismo la posibilidad de convertirnos en una ciudad que clasifique su basura cuando sabemos que eso para las familias también implica recursos, aunque sean mínimos. Mira, es que ya inició, quizá no a una escala total, pero por ejemplo, nosotros tenemos aquí ahora mismo 40 centros de acopios, aquí tenemos cerca de 2.000 personas que viven plenamente de reciclaje, los niños están ávidos en la escuela. Por eso queremos comenzar con dos iniciativas, alrededor del plástico para concentrarnos poco a poco y después llevarlo a los niños en el nivel ya más colectivo y en el orgánico pero focalizado al mercado y los supermercados y la poda. vamos a crear una abonera municipal alrededor de la circunvalación donde los desperdicios del mercado todo eso que sobra de piña, de plátano, de tierra, en vez de irlo a botar a duquesa lo convirtamos en compost y en abono que se puede usar en la jardinería de la ciudad y puede ayudar también a la agricultura orgánica en la República Dominicana. esto no se hace automáticamente los países que han logrado esto se lleva tiempo y conlleva muchos recursos y más adelante vamos a hablar del tema de los recursos que resultan vital para cualquier gestión sobre la basura uno de los puntos que me preocupa es el tema del depósito del manejo de los residuos sólidos aquellos que quizás no se puedan comercializar y siempre duquesa ha sido un tema de polémicas para las alcaldías vimos recientemente como se dio un problema entre los distintos alcaldes o alcaldías por el tema de donde depositar esa basura que vamos a hacer para resolver esto desde Dominicana Limpia hemos trabajado con la YICA con la cooperación japonesa y el BID una propuesta muy reciente de como transformar como cerrar duquesa y convertir eso en un parque una parte duquesa otra parte duquesa transformarlo en una industria para hacer un manejo adecuado cuánto cuesta hemos trabajado para que el litigio de duquesa ya se resuelva esto quedaría fuera porque está fuera del terreno del litigio el litigio lo que habría que cerrarlo porque ya eso es un depósito de basura acumulada y después entonces el Estado tendrá que hacer la compensación correspondiente pero el otro tema muy importante alrededor de eso es la ley del manejo integral de los residuos sólidos que crea un sistema que hemos llegado a un acuerdo con el sector industrial empresarial con el sector municipal que estamos mirando una ley que crea que mira esto como economía circular porque no es un tema solo de Santo Domingo un tema del país nosotros vivimos está el turismo somos una isla nosotros hemos dejado que el plástico no invada por toda parte entonces ya comenzamos en Santiago estamos en San Francisco estamos en Zahoma en Sancedo hay 28 municipios que han comenzado la separación pero esto se tiene que convertir en una práctica nacional y esperamos que la ley del manejo integral de residuos sólidos ayude a impulsar lo que ya la industria comienza a convertir en una realidad ¿qué vamos a hacer con el tránsito con los tapones que nos quitan hora de descanso hora de producción pero también nos generan problemas de salud? mira yo iría tránsito y movilidad porque cuando uno mira un grupo de ciudadanos salir del metro y no tener una acera adecuada sombreada o iluminada en la noche por eso yo digo aquí hay unos circuitos peatonales de uso masivo yo no digo que tengamos los recursos para todas las aceras pero tenemos que ir estableciendo un orden jerárquico cuáles son las de más uso tanto cuando las personas llegan para ir a los lugares de trabajo como cuando llegan para entrar a sus sectores e ir interviniendo eso con una acera de accesibilidad universal para personas con discapacidad personas mayores iluminar alborizar esos lugares en materia de tránsito yo la primera medida que quiero que anotemos es que aquí todavía sigue habiendo una disputa por quien encabeza la autoridad el intran djc y el ayuntamiento yo quiero que sea una sola autoridad el que decide la djc y el intran ese será el director de tránsito y movilidad del ayuntamiento aquí tiene que haber una sola autoridad operativa bueno pues déjeme decirle que usted ha dado en la diana porque una de mis preocupaciones que la he planteado a los demás candidatos es justamente el solapamiento de funciones que hay entre las alcaldías y diversas instituciones que están de hecho son mandatos de leyes especiales no solamente se da en el tránsito lo tenemos en el manejo por ejemplo de los patrimonios culturales en la construcción de las aceras porque también tiene el ministerio de obras públicas incidencia en los ayuntamientos en las alcaldías hay muchísimas funciones que se han solapado de manera consuetudinaria y que lo que han generado retrasos porque se convierten en burocracias que obstruyen el desarrollo de propuestas y a veces comienzan entonces las disputas entre los diferentes líderes de cada una de las instituciones que son responsables entonces eso ha limitado en muchos y en muchas ocasiones a que se dé respuesta a muchos problemas que hoy tenemos mi gestión estará dirigida a acabar esa disputa y generar en una sola unidad operativa aunque tengamos un equipo de trabajo que se pone de acuerdo en los planes la ejecución tiene que tener donde hay dos que mandan no hay nadie mandando entonces en ese caso que usted propone que se modifique la ley no, sin modificar la ley y lo inmediato yo renunciaré a tener una autoridad que depende al alcalde y voy a colocar la misma vamos a hacer un acuerdo porque se puede la ley no nos lo impide para unificar en una sola figura operativa en el Distrito Nacional la persona que ejerza los planes operativos en materia de tránsito y movilidad en la ciudad y no cree que sería más eficiente si se hace a través de una modificación a la ley del Distrito Nacional y los municipios porque puede darse la situación de que usted y un grupo de alcaldes si decidan en este caso esa nueva orientación en la parte administrativa pero otros no entonces si queremos soluciones en el largo plazo entiendo que tiene que ser un tema de consenso y de ley para que realmente se pueda cumplir pero yo siento puede ser no me opongo a una modificación de la ley en ese sentido ahora yo siento que el tránsito y la movilidad están en estado de emergencia y tenemos que tomar medidas de emergencia porque no podemos decir una cosa y hacer otra por ejemplo aquí hay vehículo chatarra colocada en la calle que yo la veo hace 5 años en el mismo lugar nosotros tenemos que tener una autoridad capaz de toda la semana rendirle a esta ciudad cuenta de que es lo que estamos haciendo cuando yo hablo del centro de inteligencia y vigilancia que se interconecte con el 911 es tener un lugar donde podamos medir en tiempos reales cuál es el uso de la vía usted coge ya su celular y mire el way para nosotros usted saber cuáles son las vías más disponibles como que el gobierno de la ciudad y las autoridades de tránsito no van a tener una herramienta tecnológica para saber cuál es la operación real y total de todo el manejo para tener big data que le permitan tomar las decisiones apropiadas en esta materia pero también que para mí es sumamente importante en este sentido lo que hablamos ahorita del fideicomiso para el tema de estacionamiento y parqueo cómo generamos una logística pero aquí hay una aplicación que la están usando varias ciudades latinoamericanas sacar los policías de los semáforos con una aplicación que se llama Ojo de Águila mire si usted logra eso usted se va a ganar el aplauso de pie por horas de toda la ciudadanía porque hay lamentablemente la percepción de que donde hay un gran entaponamiento de manera popular esos comentarios que se hacen hay un gran tapón tiene que haber un amén lamentablemente es que mire es que no deben estar ahí deben estar solo cuando las circunstancias un accidente un para fines de supervisión de supervisión un desaprensivo entonces intervienen porque desde ese centro usted puede sincronizar automáticamente los semáforos entonces nosotros tenemos que hacer un uso inteligente de la logística y de la tecnología para estos fines para eso es importante el tema de la iluminación muchas veces los semáforos no tienen energía para funcionar pero le tengo una noticia casi Punta Catalina está entrando en operación que va a permitir 24 horas de luz en el entorno de la capital yo quiero confiar le voy a dar el voto de confianza pero Punta Catalina se ha anunciado muchas veces y no acaba de operar esto se lo digo porque ya bueno sé la información ya está está ready para entrar en operación y eso va a permitir disponer en este entorno de la capacidad de nosotros poder aplicar esta tecnología contando con la disponibilidad de la energía apropiada y lo otro que yo pienso es que la alcaldía yo creo mucho en algo que hizo Antana Mocos en Bogotá y él es mi ídolo así como Carl Saga lo es la ciencia lo es la municipalidad un referente un referente es mi referente es mi referente y agradezco porque logré desarrollar una amistad con él cada vez que voy a Bogotá puedo ir a visitarlo es dedicar un día a la ciudad como alcalde levantarme temprano y encontrarme en un semáforo ayudando a que se repete el espacio peatonal pero también que los ciudadanos si hay un puente usen el puente o sea usted va a hacer visitas sorpresas municipales pues yo estaré acompañando mire yo digo que lo más grande de un alcalde es un día ponerse el uniforme de obrero para que sepa qué barrer una calle un día hacerle jardinero ese para mí no es un sacrificio un día acompañar a los policías para que se entienda porque al fin de cuentas que es lo que el alcalde entrega servicios que se complementa con aplicación de normas y con acciones operativas que hacen que la ciudad funcione de manera mejor o estar en una mesa en la toma de decisiones de las medidas que se corresponden por eso que yo he dicho aquí no se entiende esto ser alcalde es una función diferente nosotros tenemos personas aquí que han sido o apiran a ser alcalde que no quieren ser alcalde que se quieren sacrificar porque lo han empujado de su partido a ser alcalde cuando ellos quieren ser presidente senadores es que la ciudad necesita a alguien que quiera ser alcalde que ame eso como un músico que ama tomar un violín y tocarlo con pasión la alcaldía es eso porque un alcalde es un obrero es un mensajero es un músico es un artista es alguien que tiene una diversidad de roles y para hacer eso en la intensidad que se requiere hay que tener pasión por querer ser alcalde y por pasión tenemos que hacer una pausa voy a pedirle un chancecito y ustedes mantengan la sintonía con nosotros que regresamos muy pronto recordamos que antes que la ectopirosis que epidemia nuestros hospitales llenos de pacientes con asma con la humarena del martedero el hecho de que Santiago esté limpio no le da cabida a las ratas ni a las cucarachas estamos caminando hacia adelante con el objetivo claro y la vista sin despegarla de un Santiago como todos lo hemos anhelado y como todos nos hemos soñado estamos caminando con pasos firmes hacia allá bueno justamente que bueno que está lloviendo eso son bendiciones ¿no? pero quisiéramos saber que va a ser domingo en el caso del drenaje pluvial que es uno de los grandes problemas cuando llueve esta ciudad resulta intransitable mira el hecho de que el plástico lo valoricemos va a ayudar mucho a aliviar el tema del entaponamiento que se genera porque el plástico es uno de los problemas que tapa los sistemas del drenaje pero más allá de eso ya aquí se ha creado un sistema de emergencia donde las brigadas salen a esos puntos para ayudar a que la inundación baje en el menor tiempo pero mi mirada va más allá cuando he hablado de crear la fiducia público-privada mi aspiración es que esta ciudad tenga una infraestructura en el subsuelo para atender no solo el drenaje de carga de agua sanitaria que es un tema duro el agua potable pero que esa misma infraestructura sirva para cableado eléctrico cableado telefónico fibra óptica que es lo que han hecho muchas de las ciudades nosotros tenemos el subsuelo ya comenzamos a utilizarlo aquí antes se decía que los políticos no hacían nada en el subsuelo porque no se veía pero el metro la cultura metro cambia eso la gente no está con cuenta que el subsuelo es muy importante para la operación de la ciudad claro y el tendido eléctrico de hecho tiene un tema de riesgo nosotros somos un país ubicado en una zona geográfica que lamentablemente siempre estamos amenazados con los fenómenos atmosféricos otros candidatos han dicho que no hay recursos para poder soterrar el tendido eléctrico y que ese tiene que ser un tema del gobierno central todo lo contrario que ese es un tema ahí lo que hay que hacer un fideicomiso mira que es lo que pasa que no se entiende hace 5 años esa figura entró entre nosotros si yo te pidiera a Bogotá que tiene un presupuesto similar al de República Mexicana ¿cuáles son sus mayores ejecutorias? toda actividad que genera una renta fija puede ser sometida a un fideicomiso ¿por qué el subsuelo puede hacerlo? porque el subsuelo tendría como inquilino a las empresas distribuidoras eléctricas a la CAS al ayuntamiento a las telefónicas es decir las empresas de cable que no necesariamente son telefónicas correcto si miráramos cuál es la inversión que esas empresas hacen en desarrollo de infraestructura en subsuelo y mantenimiento nos daríamos cuánto que toda esa renta sumada en el tiempo para una obra que puede durar 2.000 años porque una vez usted hace infraestructura en el subsuelo ya es para todo el reto de la vida entonces usted tiene la posibilidad de desarrollar estos proyectos yendo al mercado de valores y lo alimentador lo que tienen que contestar es que no es un proyecto de 4 años es un proyecto de toda la vida ahora hay que iniciar porque hay que preguntarse cómo es que todas las grandes ciudades del mundo han desarrollado estos sistemas de hecho el metro de Santo Domingo aquí hay 2 o 3 líneas maestras si alguno de ellos no sabe le quiero decir que la línea de la Máximo Gómez tiene una línea que cabe de cerca de 8 metros de altura casi como un edificio que se construyó más grande que la línea del metro por donde corre el metro para que en el futuro se puedan poner la infraestructura o en la Luperón hay también una tubería similar o en la Nuñez de Cáceres cuando se hizo el trabajo que desagüó la laguna de la Gustavo Mejía Rical con Nuñez de Cáceres se hizo un sistema de ducto que lo hizo la Opre con Diandino que llega hasta y ese se pudiera usar entonces para mejorar y embellecer la ciudad quitando todos esos alambres feos e inseguros totalmente usted habla de que en otras ciudades no ha visto o no se ve ya ese alambrado que nosotros tenemos pero tampoco se ven los carros de concho en el estilo del sistema público que nosotros tenemos que se puede hacer en ese caso hacer cooperativa de transporte y pasar de un transporte tan individual al colectivo que le convenga lo mismo transportista que mañana ellos puedan ser pensionados por una cooperativa que le dé garantía de proyecto de vida yo lo he visto Ciudad Guatemala lo acaba de ser Álvaro Alzú porque también en esta parte también se involucran las alcaldías de conformidad con la ley Álvaro Alzú fue presidente de Guatemala pero ahora es alcalde como alcalde aprovechando Transmilenio que es una experiencia de Bogotá él hizo un acuerdo con las cooperativas en Ciudad Guatemala para no llevarlo a una escala de una ciudad todavía de menos impacto y de menor digamos dinámica económica que Santo Domingo yo creo que tenemos por eso le digo tenemos que tener una sola autoridad operativa que nos permita que los planes que vamos a ejecutar podamos llevarlo a una cabeza capaz con los medios apropiados para nosotros adoptar las medidas que se requieran adoptar que sean prácticas realizables que mejoren el tránsito la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos y la calidad ambiental nosotros estamos deteriorando la calidad de nuestro aire y eso es muy grave para la salud de una ciudad de una colectividad Mire, ¿qué usted va a hacer con los bomberos? ¿cuál es su propuesta para ellos? me imagino que lo están escuchando porque han estado al pendiente de estas conversaciones y no hemos escuchado que usted propone para ellos yo soy bombero yo soy coronel de los bomberos wow señor de hombre versátil no, no y soy fundador del lugar donde nací tengo una una vieja relación con los bomberos para mí de hecho cuando yo le hablo del super ecuadrón ambiental de los niños los niños pasan por una experiencia del cuerpo de bomberos los mejores bomberos del país Rafael Bueno no le pagan la mayoría son honoríficos pero hay ya un hay un proyecto ya desde el poder ejecutivo uno de los cuerpos civiles más importantes que cuenta una ciudad son el cuerpo de bomberos por supuesto pero son los eternos olvidados en estos días nos estábamos reuniendo porque estábamos viviendo nosotros estamos construyendo torres de un nivel que la ciudad no está digamos equipada para atender una emergencia que algunas tienen que atender con helicóptero con otro sistema entonces estamos viendo a ver cómo la ciudad fortalece su sistema yo creo mucho lo que se ha estado haciendo trabajando con el sector privado fortalecer los bomberos fortalecer la seguridad la gestión de Roberto Salcedo ayudó a construir un grupo de estaciones de bomberos los bomberos han jugado un papel importante no es sólo para la prevención de incendios algo que es una experiencia mía como era ir a las viviendas por ejemplo mucha gente usa tanques inapropiados tiene instalaciones de gas inapropiadas con Julián Roa se hizo una resolución que le dio a los bomberos la responsabilidad de supervisar lugares de uso masivo para que cumplan con la medida de emergencia una puerta de entrada de salida acuérdense que se generaron en la biblioteca la dicoteca Coromañón en Argentina una situación donde había una sola puerta y murieron ciento y pico de personas entonces todo eso creó una alarma continental y nosotros la aprovechamos también para que mañana una situación como esa no se espera que vivimos en cuenta los bomberos en tema de planificación en todo lo demás yo soy bombero yo no puedo hacer otra cosa yo soy bombero bueno ahí aplica entonces el refrán de que entre bomberos no se pisan las mangueras vamos a escuchar unas preguntas que tenemos de algunas personas que tienen interés Domingo existe un rumor de que el PLD por tema de acuerdo con Hipólito se verá obligado a apoyar a Carolina Mejía a la alcaldía que usted opina sobre eso esto confirma lo que yo le decía pero él lo ha dicho un rumor digo ve y vota por Domingo Contreras y buscamos un voto más y el 17 te invito a que celebremos juntos y dejamos el rumor que sea un rumor y nosotros nos lo ha gozado celebrando el triunfo de Domingo Contreras Domingo usted tiene definitivamente un programa de gobierno que de ser aplicado sería de beneficio para todos pero para hacer cada una de estas cosas se necesitan recursos recursos económicos suficientes ¿de dónde va usted a sacar esos recursos para poner en práctica todas estas propuestas? Mire yo tengo tres fuentes que son las que he identificado claramente por ejemplo el presupuesto del ayuntamiento que es con lo que la administración ha venido trabajando por ejemplo una alianza con el sector turismo y cultura para intervención como la avenida Mella y el centro histórico se acaba de tomar un préstamo de 90 millones de dólares igual esperamos con el tema del manejo integral una ley que genere un fondo nacional y ahí vamos a empujar para que eso ocurra el fideicomiso público-privado para las intervenciones que nos va a servir para los sistemas de parqueo para la reclasificación de suelo para el subsuelo y bueno y después las alianzas que aparecen en el territorio la aplicación adecuada de la normativa nos permite tener acera que la construyen los mismos constructores cuando van terminando su proyecto yo creo esa es la dinámica nosotros hemos identificado claramente donde están los recursos con lo que vamos a hacer el próximo cuatrenio de esta ciudad bueno domingo muchísimas gracias por esta interesante conversación de usted lograr llegar a la alcaldía del distrito nacional cuando le corresponde entregar como le gustaría ser recordado como alguien que contribuyó a hacer que santo domingo tuviera una cultura ambiental que los niños asumieron y se convirtieron en los líderes de ese cambio de una ciudad que no solo apiremos sea la primada sino la primera de América señores así concluye nuestro invitado esta entrevista de hoy les recordamos domingo contreras quien es el candidato por el PLD a la alcaldía del distrito nacional muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega y les invito a estar al pendiente de nuestras próximas entrevistas muchísimas gracias nos veremos con Dios mediante el próximo domingo gracias gracias